El Museo del Río Magdalena El Buque, donde es posible ver la historia de la navegación fluvial, el desarrollo tecnológico, el comercio y la cultura de viaje por el río Magdalena en el siglo XX. Apreciar los rostros de algunos de los navegantes y viajeros que recorrieron la gran arteria fluvial colombiana en aquella época, los elementos dedicados al viaje por río, equipaje, vestuario e indumentario. En la segunda sala, el río, hay una descripción geográfica y demográfica del Magdalena, su hidrografía, su extensión, las alturas que alcanza durante su trayecto, las poblaciones que recorre, los oficios y las artes cultivadas a orillas de sus aguas. Asimismo, la voz y el rostro de los pescadores de hoy. Más de 300 piezas llenas de memoria, historia y cultura ribereña que reflejan colombianidad y, ante todo, la importancia de preservar y mantener vivo nuestro río grande de la Magdalena. ¡Gracias! ¡Gracias!